18.41 en la República Argentina y ahora sí vamos a los últimos mensajitos prácticamente de los oyentes que hoy hablamos mucho de Santo, 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 Santo es el Señor Vamos a... Verdad que está bien Hola negra de mi vida Cerrado, yo no estoy bien Y la gente de pop se está enterando ahora, bueno tarde chicos, piaron Un día necesitaba unos pesos y me encomendé a San Expedito Fui, jugué a la quiniela y gané 10.000 Cuando le comenté a la que en ese momento era mi mujer me dice No te creo, le mostré la jugada de la gente y me dice ¿Te jugaste 90 pesos? Sí, pero gané 10.050 No Pero te jugaste 90 pesos Sí, pero gané 10.050 Pero te jug... Bueno, para la... Saludos a todos 20 millones de pez Hola negra bella Hola mi amor Era de voto de Santa Rita y pedía siempre por mi pareja Me separé después de 7 años Y luego de eso me enteré que a Santa Rita no se le pide por el amor ni la pareja ¿Y por qué mierda se le pide a Santa Rita? Sí, aparte te quita lo que te da Es como... No le pide... no se le puede pedir... Es la ve medio rara Santa Rita Una santa boba Y aparte es como muy... muy enfermera Vos la ves vestida y todo, fíjate ¿Está enfermera? Porque me fijo mucho los luquetes de las vírgenes ¿Quién luquea a las vírgenes? Eso No sé quién las luquea, chicos Pero... La Medina Flores seguro que no es Porque estaría mejor luqueada Pero yo me acuerdo de Santa Rita Daba muy luque enfermerita de... Era como una mezcla de una... ¿Cómo se llamaba? La de la India De la tele... De medio Calcuta Calcuta de Teresa Fíjate, busca la... Es medio una sor Teresa O sea, no sea la sor Teresa O sea, no es otra A ver Hola Negra, hola Mesa Mi nombre es Juan Carlos Hola Juan Carlos Y yo soy muy devoto de las vírgenes Cada vez que puedo Paso a visitar a la iglesia A la Virgen de Satanudo La de Lourdes Y de una vez por año me voy a... A la Virgen del Rosario de San Nicolás Pero mi debilidad es la Virgen de Guadalupe Patrona de México No más No sé, me encanta Me encanta verla Tengo estampita que me trajeron de México Tengo llavero Tengo la imagen en casa Me encanta la Virgen de Guadalupe Yo te iba a poner un disquito De la Virgen de Guadalupe No está bajado, lamentablemente Un tema hermoso que habla de la Virgen de Guadalupe Pero tenemos... ¡Wow! Chicos, capaz que me voy con eso entonces Hola Me encanta ese tema Hola mi negra querida Mi Virgen de Cabecera por lejos es la Virgen de Lourdes Hace poco nos fuimos con mi marido A la iglesia que está en Mar del Plata En Mar del Plata En una cueva En una gruta Claro, dice La gruta más hermosa del mundo Se me caían las lágrimas Pidiéndole que podamos empezar El tratamiento in vitro Antes de fin de año De a poco se va destrabando el asunto Te quiero negra Nati de San Justo Es verdad, como dice alguna persona Que toda la fuerza y el poder está en uno Pero si uno quiere utilizar O pensar que los santos son los que lo ayudan Y eso te sirve Mientras te sirva Está todo bien Puede ser que sean los santos Puede ser que uno Una vez que le pidió al santo Se relaje Entonces las cosas empiezan a salir mejor Yo no sé qué es Que hace que uno crea en un milagro o no Pero si sirve para alguien Creer que la Virgen de Lourdes O la Virgen de Satanudo O la Virgen de Guadalupe Te ayuda, te protege y te guía ¿A quién le estás haciendo mal? A nadie le haces mal Estoy mirando a la Virgen de Santa Rita Es muy monjota Es muy monjota Muy monja mala A mí nunca me gustó Ay, estoy como todo Legendary bitches Qué lindo lo que apareció de pronto ahí Tengo mis mensajitos Que ya todos los voy a leer Soy fiel seguidora de San Javier y San Jacinto Dos grandes patronos de la campeona ¿Quién es? Para mí la campeona es la pochola Para mí Abrazo, negrita hermosa Hoy un día muy especial Gracias a San Cayetano Cobré por primera vez mi sueldo Como profe de química Dice Grace Hola, negra, buenas Yo venero y adoro a San Ramón Nonato Él me ayudó a tener mis dos bebés Se lo agradezco todos los años Los 31 de agosto Besos, negra y genia Ahora va a tener que agradecer Dentro de poquito Hola, chicuelos San Cayetano y la Virgen de Luján Son lo más Cayetano nunca Nunca me dejó en banda Y a la Virgencita Le debo muchísimo Y también le cumplí Alguien más que dice Soy devota de San Ramón Nonato Patrono de las embarazadas Iba a todos los 31 Al santuario Y mi hija nació justo un 31 Felices Dice que nació justo ese día Amo a San Cayetano Dice Rosina Benítez En su día Que los bendiga a todos Hola, chicos Me llamo Pablo Soy peluquero La patrona de mi rubro Es la Virgen de Sataputos Muy milagrosa Ya convirtió a varios Hola, Nelly Hola Ovaldo de Morón ¿Qué haces, Elga? Con lo que decías de la Virgen Que te dan para llevar a tu casa Yo iba a una escuela religiosa María Reina de Morón Y te daban la Virgen Y abajo tenía una alcancía Para ponerle plata Claro Soy mi amigo José Luis Pluma Se lo robaron La llevábamos La queríamos llevar todos los días En realidad Porque la llevábamos Y por el camino Con un alambrecito Le sacábamos Le sacábamos poquito Para comprar Una docena de fatura O bonita de fraile Y en el camino Cruzábamos el lechero Que pasaba por casa Que te dejaba la leche En tu casa antes Y le mangábamos dos yogures A cuenta de mi viejo Así que Antes de llegar a almorzar Ya estábamos comidos Un abrazo, negra Y ya eran chorros Buenísimos No, y aparte Te lo dio la Virgencita ¿Qué le vas a decir? Me lo dio la Virgen Ella quería Si no se hubiese Antepuesto entre nosotros Ah Vamos Carlos Vamos que podés ¿Qué estabas haciendo? Estabas en otro lado ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estabas? Hola a todos Durante 23 años Sufrí de depresión Con intentos de suicidio Con tratamientos Y pastillas De todos los colores A la mierda Fui a una misa de sanación En la capilla de San Expedito Y gracias a Dios Y la fe Hace 5 años Que me curé Muy bien Hola negros Soy Murguera Mi santo es el dios momo Del carnaval Mirá Nosotros ensayamos En un lugar Que era un basural Lo recuperamos Y tuvimos que poner Un gauchito en la esquina Para que los carreros No tiren basura Funcionó Mirá Aquí hay dos cosas Referidas a Santa Rita Empezaron a surgir Los defensores de Santa Rita Santa Rita No, no Conmigo no va No me gusta Te lo daste loquita No, no No da No va No va Acabamento No 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 Santa Rita No Santa Rita Dice Es una gran luchadora Y sufriente Los santos no hacen los milagros Solo interceden El milagro lo hace Dios Si, yo entiendo Pero sufre Tiene cara de sufrida Yo ya te dije Que por el look Me gustan las virgenes O las santas Otro dice Santa Rita no es virgen Es una santa Y es patrona De los imposibles Se le puede pedir lo que sea No, no, te lo quita Te lo quita Yo no voy con Santa Rita Hola Negrita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Bebesa Nosotros en mi casa Somos muy devotos De San Expedito Y de San Benito De Abad Muy bueno el programa Un abrazo grande Negra hermosa Y super mega Mezaza Yo soy muy respetuoso De todas las religiones Y creencias Yo soy cristiano Apostólico romano Diría la gran china Zorrilla Pero soy de pedir Cuando me encuentro ahogado Simplemente cuando mis amigos O como ahora Que la hija de un amigo Tiene cáncer Hasta un pañuelo En la Virgen de Luján Que se encuentra En Sierra de los Padres En Mar del Plata Muy bien Carlos vamos ¿Qué te está pasando? ¿Qué mierda estás haciendo? Estás haciendo dibujitos Pelotudo ¿Por qué no venís a la guardia? ¿Haciendo después de la siente? Porro Señora de alguna manera Hola chicos Los campeones Diego Mira Hola los campeones del 86 Le prometieron a una Virgen del Norte Y nunca cumplieron la promesa Desde ahí nunca más La Argentina ganó un Mundial Claro Yo lo conté hace un tiempito esto Una promesa Porque estaban entrenando en Jujuy Para adaptarse a la altura Que después se iban a tener en México Entonces ahí Fueron a la iglesia Creo era la Virgen de Itatí En Jujuy Y le prometieron Si ganamos el Mundial Volvemos Argentina ganó el Mundial Nunca volvió Nunca le dieron Y se habla de la maldición De justamente no haber sido campeón nunca más Hay algunos jugadores dicen Es mentira No prometimos eso todos Y otro dice Sí Lo habíamos prometido Nunca se volvió Y por ahora Nunca más ganamos nada Claro La desgracia Júfale Vamos Están todos perdidos Todos perdidos Todos los tengo a todos perdidos Los tengo que arriar para algún lado Hola negra Mi santo es San Benito Y la Virgen de Luján Y todas las mañanas cuando viajó al trabajo Voy rezando el rosario y la coronilla De la divina misericordia Es mucho Noemi Es demasiado Noemi No se Hacete unas palabras cruzadas Es mucho rezar tanto Adelante Youtube Hola negra Chicos ¿Cómo están? Bueno nada Con todo este tema de las religiones Yo soy cristiana Pero bueno ahora Como todos sabrán Hay una novela en la televisión Que es hiper musulmana Y nada Es todo Alá Alá Esto Alá Lo otro Y ahora estamos todo el día Por Alá Por Alá Yo espero que Que Dios no se lo que conmigo De tanto Invocar alá Porque estoy al horno Un beso Pero si es como el Dios Dios Es el mismo con otro hombre Es el mismo con otro hombre Es la clara Es el mismo Oh Mahoma es el Dios Alá Alá Mahoma Me encanta Asciende 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 No parás nunca Tengo algo más Porque tengo que irme a la banda Chicos Negra Genia Te amo No creo en los santos Solo en Dios Jesucristo Espíritu Santo Nuestra Señor Y el malvado Satán No No hay que creer Hola negra El Japo Espeleta te habla ¿Qué es el Japo? Yo soy devoto de mis manos Que me Me ayudan a laburar Y de mi familia De mis amigos Que me alientan Y cuando me caigo Me tiran una soga Un salvavidas Y Están siempre al lado mío Creo en ellos nomás Y en mí Después todo el otro Y en mí Para los débiles Nos vemos Che, abrazo Ah, ahí ese tema De John Lennon está El de I just believe In me Es hermoso I believe creo que se llama I believe Creo que se llama Yo creo Lindo tema de John Lennon Vamos a la tanda Y enseguida volvemos Chicos Lindo tema de John Lennon